En un tono en parte irónico y con doble sentido, respondió el gobierno ruso a los lamentos británicos sobre la supuesta desatención al conflicto en Ucrania, debido, en mayor parte, por el surgimiento inesperado del grave conflicto en Ciernes, en el Medio Oriente, dejando entrever un funesto futuro para Zelensky. Y es que el bufón ucraniano de Washington ha cumplido al pie de la letra las instrucciones de sus amos, sacrificando vidas eslavas, ucranianas y rusas, en función. De los intereses de sus enemigos naturales, autodenominados, civilización occidental. ¿Qué sorpresa le tiene preparada Moscú a Zelensky por su decadente actuación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El pasado 18 de octubre, el secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Chaps, efectuó una visita de trabajo a Washington, en la cual se mostró particularmente preocupado por la situación de Kiev, luego del inesperado calentamiento de la geoestratégica región del Medio Oriente. Como recordaremos, luego de la operación militar de la resistencia palestina de Gaza contra las fuerzas de defensa israelí, o conocidas también como Zahal en hebreo, iniciada el pasado 7 de octubre, la atención mundial giró bruscamente desde el conflicto en Ucrania hacia el conflicto palestino-israelí. Un giro tan brusco e importante que compromete también los esfuerzos de la angloesfera por sostener el conflicto bélico entre las fuerzas extremistas de Kiev y las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Ante la posibilidad de que llegase a ocurrir tal situación, el secretario de Defensa británico, en un lamentable y lastimero ruego, llama la atención sobre sus aliados estadounidenses de no olvidar a Ucrania a causa del nuevo conflicto en Medio Oriente, ya que según sus palabras Occidente, no debe permitir que Putin se salga con la suya. Obviamente para Moscú tales palabras no pasaron desapercibidas, y fue a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, a quien correspondió dar respuesta a esas inquietudes que desvelan al secretario Schatz. Y en su característico estilo, marcado por la sobriedad y una aguda inteligencia, Zahárova echó mano de la ironía y el sarcasmo para enviar un contundente y terrible mensaje tanto al bufón de Kiev como a sus amos occidentales de Londres y Washington. No se preocupen, no dejaremos que el mundo se olvide de Zelensky, así dijo mordazmente la portavoz de la Cancillería rusa, a lo que agregó, vamos a hablar todos los días de los crímenes del régimen de Kiev, lo cual seguramente perturbará el sueño de Zelensky. Y no sería para menos, ya que en términos geopolíticos, el conflicto ucraniano es solo una guerra de desgaste, donde Ucrania y su pueblo son carne de cañón de los intereses occidentales, totalmente dispensables, mientras que el Medio Oriente representa una zona vital para el sostenimiento del poder occidental. Evidentemente, el bufón debe tener problemas para dormir. Por lo que la preocupación del secretario de Defensa británico no es en balde, ya que sabe que lógicamente Washington privilegiará a Israel en materia de esfuerzos económicos y militares por sobre Ucrania de agravarse la situación militar en el Medio Oriente y se produzca una escalada. Y aunque la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, haya asegurado que su país está en capacidad de apoyar financiera y militarmente tanto a Ucrania como a Israel, ya muchos especialistas han expresado sus preocupaciones por las consecuencias desfavorables que ha provocado el conflicto ucraniano en la economía y en la capacidad militar estadounidense. Por supuesto, el bufón de Kiev sabe a la perfección cuál es la situación, así como su total dependencia del apoyo occidental para mantener el conflicto, el cual, de desaparecer, conduciría a sus fuerzas a una total catástrofe al no poder reponer el armamento que hoy recibe de Occidente. Solo pocos días después del operativo militar de la resistencia palestina en Gaza, las fuerzas rusas lanzaron la mayor ofensiva militar de este año, logrando avances importantes en la muy fortificada ciudad de Adibka, la cual está siendo encerrada en un caldero, lo cual constituye una derrota importante para los extremistas de Kiev, siendo la posición táctica en el terreno muy complicada para Ucrania, luego del definitivo fracaso de su contraofensiva de primavera, que se convirtió en verano, altamente publicitada, como la gran contraofensiva que expulsará a los rusos, no solo del Donbass, sino también de Crimea, la altísima pérdida de material bélico y tropas entrenadas en la línea de Zaporilla, lugar donde se concentró más la fallida contraofensiva y el envío de refuerzos hacia la ciudad de Adibka, donde seguramente se consumirá al igual que ocurrió en la ciudad de Mahmoud, pintan un panorama irreversible para Zelensky. Ya que de darse una escalada bélica en el Medio Oriente, el flujo de armamento occidental hacia Ucrania cesará por completo para destinarlo hacia Israel, que como dijimos, resulta indispensable y vital para el sostenimiento del poder occidental en el mundo. Y no teniendo Ucrania más lugar en donde obtener armas y municiones para reponer sus enormes pérdidas, resulta claro que paulatina y fatalmente sus fuerzas serán degradadas y llevadas a su mínima expresión, no quedando más alternativa que la inmolación o la rendición. Y por más que Zelensky hoy se muestre muy bravucón y decidido, es evidente que al quedarse sin el patrocinio occidental, su representación actoral no seguirá teniendo sentido, por lo que no sería nada extraño que en el futuro cambie sustancialmente su discurso. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el extremismo ucraniano posee un poder dentro de las estructuras militares y políticas del país, los cuales, gracias a su ideología violenta, se convierten en sí mismos una trampa para el mismo gobierno de Zelensky. En Moscú nadie olvidará el servicio prestado por Zelensky a los planes macabros de Occidente para fragmentar al mundo eslavo y balkanizar a Rusia en múltiples mini-estados, para poder de esta forma adueñarse de los enormes recursos naturales y tecnológicos del país más extenso del planeta. Siendo Ucrania indudablemente una nación de cultura eslava, gracias a la manipulación estadounidense y del apoyo de los descendientes de aquellos pocos extremistas de bandera que se aliaron al Reich alemán del siglo XX, hoy Ucrania reniega de su identidad histórica y abraza una ideología que desprecia su origen. Endofobia cultural inoculada es lo que hoy existe en Ucrania y lo que el bufón de Kiev Volodymyr Zelensky representa para los pueblos eslavos, apoyando desde su posición la destrucción de la cultura y el idioma, no solo ruso, sino también ucraniano, como hemos visto en sus ataques a la iglesia ortodoxa y al llevar adelante iniciativas para instaurar el idioma inglés como lengua regular. A lo que se suman incontables e innumerables delitos de lesa humanidad y violatorias del derecho internacional cometidos por su ejército de extremistas de derecha, donde destaca el bombardeo deliberado a zonas residenciales civiles en el Donbass y el trato inhumano a los prisioneros de guerra rusos. Todo un larguísimo expediente de delitos, ofensas y faltas, del cual Moscú lleva buena cuenta y que, a decir de María Zajarova, no olvidarán colocando a Zelensky entre la espada rusa y la pared del extremismo banderista ucraniano. En definitiva, a Volodymyr Zelensky conciliar el sueño debe ser una tarea agotadora, ya que sabe perfectamente que la Gran Rusia no perdonará sus ofensas por más que alegue que solo estaba ejerciendo el papel del bufón de Occidente y tampoco el extremismo ucraniano le permitirá huir por su vida. Triste destino el que espera a los traidores a su pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande